Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy arpa, cuatro y maracas Soy sangre de Dios y monjo Amo a Venezuela, amo a Venezuela Amo yo esta tierra, amo a mi bandera Amo a Venezuela, amo a Venezuela Amo la música llanera, amo el calor de Venezuela Es la tierra de Bolívar, cuna de Libertador Somos playas, llano y montañas Venezolano de corazón Amo a Venezuela, amo a Venezuela Amo yo esta tierra, amo a mi bandera Amo a Venezuela, amo a Venezuela Amo yo esta tierra, amo a mi bandera Amo a Venezuela, amo a Venezuela Yo soy el campo pintor, yo soy el alma llanera Amo a Venezuela, amo a Venezuela Amo a Venezuela Amo yo esta tierra, amo a mi bandera Amo a Venezuela, amo a Venezuela Y como no amar el mejor país del mundo, te amo Venezuela Amo a Venezuela, amo a Venezuela Amo yo esta tierra, amo a mi bandera Amo a Venezuela, amo a Venezuela Yo soy niño de esta patria, de esta hermosa Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel